¡Suscríbete al canal! Repito, diríjanse al Hospital Mercy para la evacuación. Podemos ir por los túneles del metro al hospital. A la situación de la... ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un arma Cobertura Hay una estación de metro justo a la vuelta Me llevo otra pistola ¡Se acercan! ¡Recarga! ¡Refugio! ¡Al refugio, paso ligero! ¿Nos vamos moviendo? ¡Pero venid aquí, hostia! ¡Tremendo! ¡No! Esperaba que hubiera menos zombis ¡Armas aquí! ¡No! ¡No! ¡Armas aquí! ¡No! 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 ¡Aquí hay un arma! ¡Me llevaré en gris! ¡Me llevaré en gris! ¡Aquíado! ¡Woober! ¡Woober! ¡Jockey! 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 ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Jockey! Me han dado! ¡Me machaca! ¡Me machaca! ¡A la mierda! ¡Se me han dado! ¡Esta cosa me está machacando! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Gracias! ¡Protesión! ¡Está bien! ¡Punición! ¡Protesión! 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 ¡Buen tiro! ¡Eres idiota! ¡Protesión! ¡Las badges están bloqueadas! ¡Busquemos una roca! ¡Adiós! ¡Protesión! ¡Que viera para abortos! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Munición! ¿Oyes a la witch? Te voy a dar motivos para llorar. Molotov. ¡Recargando! ¡Witch! ¡Quietos! ¡La witch está cabreada! ¡Me han dado! ¿Vivirás? ¡Levántate! ¡Gracias! Espera, puedo. Espera, tengo algo para ti. Gracias, te la debo. Me... duele. ¡Continuemos! ¡Vienen! ¡Fuerpo a tierra! ¡Continuemos! ¡Canten sobre Bill! ¡Soren de la fuerza! ¡Apuntas! ¡No! ¡No! ¡Es más que! ¡Quítanmelo! 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 ¡Toma esto! ¡Panada! ¡Quítanmelo! ¡Charger! Entra todos Un trabajo impecable Un trabajo impecable Mira esto Cogeré todo lo que pueda Me quedo un molotov Cogeré todo lo que pueda Cogeré todo lo que pueda Vienen Fuerza tierra Cogeré todo lo que pueda 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 pueda Cogeré todo lo que pueda ¡Munición Cogeré todo lo que pueda... 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 Cúbreme, me apuraré. ¡Smoker! ¡No! 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 ¡Atención! ¡Muerzo a tierra! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Detrás de ti! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡La encarga! ¡Atención! ¡Eso es un versión con un mate! ¡Está cagado! ¡Eso es que está despeinado! ¡Ffull! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Eso es que está toujours le hood! ¡Está cagado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!